Hermano, todas son iguales Y Gible sacó un video que lo demuestra Por favor terminen Red and girlfriend Duerman al último fan de Red Next O como dice Gible Vale, no se olviden de suscribirse Dale like y comentar Sobre todo dale like Eso me ayuda que el algoritmo me recomienda a más personas Así que ¡Hacelo! El día que ninguno de ustedes Se estaba esperando Es más, ni yo mismo estaba esperando este día Porque como terminó Boku no Hero Academia Y los mangas que seguimos en el canal Estaban de descanso esta semana Tenía que traerles contenido Y se me ocurrió la brillante ¡Mentira! Solo quieres comer Gible Solo quieres comer Y además que tu canal no puede pasar mucho tiempo inactivo Porque si no después Eso te castiga en el algoritmo La idea de ponerme al día con el manga de Renta Girlfriend Para ver si algo había cambiado Si Racy se había dignado a meter un cambio de sintonía Y hacer que su manga mejore Y déjenme darles un spoiler También andas de hambre yo Pero yo no lo niego E incluso creo que está en uno de sus peores momentos Si eso es posible A ver, tengo que ser serio acá El manga lleva 340 capítulos Solo yo espero que después de los 330 capítulos El mangaka descubra como debe escribir Y haga las cosas bien Yo también le pido Le estás pidiendo mucho a un japonés Y operas al olmo, eh Pero bueno Le tenía confianza y me falló ¿Qué le vamos a hacer? El manga está pésimo Ponerme al día me costó horrores Porque fue sumamente aburrido ¿Y saben algo? Para hacer este video Pese a que me faltaban muchos capítulos Como unos 15 Solo pude hacer contenido de 3 o 4 En los que pasaron cosas medianamente comentables para el video Así que denle me gusta por este sacrificio Me lo merezco, eh Bueno, yo mucho hablar Debemos entrar de lleno con el video No sin antes pedirle dos cosas La primera es que se suscriban al canal Es como la publicación Es como la publicación que yo hice De hace Esto es hace mucho tiempo Pero ahí está, ¿no? Che, no me acuerdo No me acuerdo de cómo era Cuál era el nombre No me acuerdo Pero estaba por acá Espérate, déjame ver ¿Dónde era? Acá está Esta de acá No me acuerdo del manga ¿Sabes por qué? Porque el protagonista aquí dice Yo quiero Contigo La chica La cagué La chica se ríe O sea, lo terminaron haciendo ¿Pero sabes lo que pasa más adelante en el manga? El prota A ver, no son nada Así que no hay NTR El prota simplemente Esta chica fue su primera vez Y como que se enamoró Algo típico de los hombres, ¿no? Pero 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 literalmente El chico te lanza Lo más Q que pueda ver No me importa que estés con otro Yo quiero estar contigo ¡Te amo! ¡Te amo! La otra mina Tienes Mira No sé si sea amor Así que ve y hazlo con otras personas El pibe ¡No lo quiero hacer con nadie más! ¡Solo contigo! ¡Solo contigo! Porque te amo No me importa que estés con otros Pero quiero estar contigo Y esta es la hermana de la protagonista O sea, esta es la hermana Está bien Te voy a enseñar paso a paso Bueno Incluso vas a olvidar que tuviste Komisaki Y es la hermana de la rubia esta Es la hermana Es la hermana Y el campo casi se marca Un trío ahí Casi se marca un trío Él La mina Y la otra La rubia Lo peor de todo es la mina La mina literalmente Tiene Tu celular Literalmente Tiene una agenda Yo que sé Diciendo Juanito 19 Gible 50 O sea Tiene una lista Y literalmente Saca una agenda Tipo No puedo hoy día Puedo el jueves Estuvo el viernes Uh hermano Pero esta tiene para todos los días Conmigo Listo Ahora sí No perdones el tiempo Y comencemos Bueno Ando camino al colegio ¿Qué hacen? Viendo videos Leo No te preocupes Lo de este pibe Rosa lo lamentable No puede ser que haya hecho esto Porque la verdad Es que hacer una cosa así No es de caballero Ni de chico que se preocupa Por su cita Ni de nada Es de un virgen Que no sabe Qué hacer con su vida Miren En el capítulo 337 Kazuya y la pendejita Idol van al lugar Donde Kazuya Quiere llevar a Mizuhara A su cita Y él gasta 50 dólares Para que entren Simplemente para revisar Cómo es el lugar Los baños Los baños Ay por favor de Dios Qué bueno Imagínate pagar 50 dólares Para revisar un cuarto Ay hermano Está fuerte Cuando en realidad Eso es al pedo El pibe no entiende Ni siquiera Cómo funcionan las citas Y las minas Y hacer eso Es algo sumamente innecesario El capítulo está mal No simplemente porque Kazuya haga algo boludo Sino que además de hacer algo boludo Lo plantea de forma aburrida El capítulo da vueltas Sobre el mismo eje Los diálogos son extensos al pedo En un momento El pibe y la pendeja Se pueden acharlar Sobre los baños Y su localización Y yo me pregunto ¿Es necesario gastar 6 páginas De un capítulo De un manga semanal En hablar de la localización De los baños En los que van a tener Una cita A los dos protagonistas De uno de los peores Manga romance Del último tiempo? En serio Pregunto si es necesario Necesito una respuesta sincera Papá Y aquí viene un consejo De su tío Given Miren sobrinos y sobrinas En las citas No deben forzar nada Simplemente dejen Que las cosas fluyan Cuando sientan Que algo se va a dar Sigan la corriente Si no sienten Predisposición De la otra persona No fuercen Porque si algo No se siente cómodo Para dos partes Es un garrón Y simplemente Van a romper el ambiente Y si vos querés Planear cada cosa En una cita Como si fuera Una clase de colegio La cosa seguramente Se haga mal Y eso es lo que pasa Con Kazuya Está planeando Mira Todos los mangas Cuando tienen su cita Y lo tienen todo planeado Resulta que el plan Está mal Porque hermano Tú puedes tener Todo planeado Pero imagínate Que al gerente O al que atiende Esa tienda Le pasa a algún familiar O se llaman Ese enfermo Esa tienda cierra O sea hermano No puede Simplemente El plan Lo que puede ser Es como Tener una base Por al menos Un medio camino Para guiarte Pero no Lo tienes Que seguir Al pie De la letra Y este pibe Parece que Ay bueno Al final de la cita Vamos a venir aquí No hermano Tú podrás querer ir Pero si la mina No acepta Después que Nada Nada Es que hermano Este güey Está de res Esperado Solo cohetes Hermano Debes de gastarte Tanto dinero En cita falsa ¿Por qué no? Vas con una cariñosa Y simplemente Ya terminas Y ya está Hermano Y se siente muy artificial Fluyan con el viento Muchachos Dani pregunta Si cita perfecta ¿Qué? ¿Qué dijo? Dani Hola Ángel Cuéntame ¿Cómo es tu cita perfecta? Mi cita perfecta Hermano Es una cita normal Yo que sé Salir Dar una vuelta Llevarla a la tienda De salchipapa De la esquina Comprar una salchipapa Y si tengo dinero Una papipollo Sentarnos ahí En la vereda Mientras tomamos Una coquita Y hablar Hermano Así Eso para mí es tierno Para mí es tierno Llevar a la chica A una tienda De la esquina Comprar una salchipapa Sentarnos Comer Hablar Se incluye A ver Si se da Se da Pero para mí O sea Yo soy los güeyes Románticos De tu barrio Que dicen Que para mí Algo romántico Es hacer algo así Solo entre tú y yo Puede ser cualquier cosa Y ya está O sea Como quedarnos de la casa Viendo una película Como yo que sé Ir a comer Y ya está O sea Yo soy alguien simple Recuerden Lo que no es para ti Que salga en resumen Y lo que es para ti Aunque te lo quiten Ah Y una cosa más Nunca una primera cita En un cine La primera cita Es para charlar No Si Eso yo ya lo he dicho La ¿Sabes por qué? Porque Mira La cita al cine Para la primera Es solo si tienes Planificado Varias cosas Por ejemplo Te encuentras Das una vuelta Tienes una reserva En un restaurante Si quieres algo costoso Para tener reserva Algo costoso Decís Oye Tenemos dos horas ¿Qué te parece una película? Ven la película Van a la reserva Y ahí tienen por lo menos Un tema de hablar Que es la película Pero Solo a la primera cita Ir al cine Solo ir al cine Es una mala idea Solo para ir al cine Es una mala idea Para conocerse Compartir intereses No para ver una pantalla Sin dirigirse A ver Tampoco voy a mentir Ir a un cine Para eso Bueno Eso es lo más incómodo Que pueden hacer Espero les sirva Mira Lo mejor Para una primera cita Es ir a un parque De atracciones Ya sea uno de los caros Como ya sea uno Que esté cerca de tu casa Por lo menos Están ahí Disfrutando Viendo los juegos Si te da Bueno Algunos de estos juegos Que están ahí Le ganas un peluche Yo que sé Algo así hermano Muy gracioso Que debo reconocer al mangaka Porque el tipo hizo algo único Que la pibita cosplayer Me parezca aún más hueca que antes Y mira que eso era difícil eh Hay un momento en el que la pibita Está recorriendo con Kazuya El lugar Donde va a llevar a Mizuhara Y él le pide unos consejos A la mina De cómo salir con una chica Y ella Le da los consejos Sí Como si ella tuviera mucha experiencia ¿No? Pero bueno Ella comienza a hablarle De lo que le gusta A las minas Y demás ¿Y saben algo? No hay un momento En el que no diga una pelotudez Todo es estúpido Todo es idiota Y no se salva nada Hay un momento En el que la mina Vuelve del baño Y le aconseja al pibe Que le diga a la piba Cuando vuelva del baño Que es linda ¿Se dan cuenta de eso? La piba le dice a Kazuya Que exactamente le diga a Mizuhara Que está linda Cuando vuelve del baño O peor No hermano Eso lo tienes que decir Al comienzo de la cita No Verla No decir nada Esperar que se vaya al baño Para regresar Y decir Estás linda ¿Sabes? No hermano No 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 Porque la mina No sabe nada No sabe nada Lo que se basa Esa conversación Es lo que se basa Que una mina Cuando va al baño Dedique para arreglarse O algo así Y es no hermano No todas las minas Son así Hay minas que son así Pero no Pero por eso Que cuando uno recién Está en una cita Le dice Ay te ves linda Te ves hermosa Te queda bien El vestito Eso Yo que se A ver Lo de las máquinas Ahí Que hay en los centros comerciales Me parece bien Para recuerdo Solo para recuerdo Ahora que obligatoriamente Tengas que ir No O sea Es como solo Si se da la oportunidad Solo si se da la oportunidad Y si la chica quiere ir Porque por lo general Son las chicas Las que quieren hacer eso Comida O como caminar Y demás Flaca Que te pensas Que estás haciendo Una tesis universitaria Literalmente lo único Que tenés que hacer Es dejar que el pibe Actúe con naturalidad Que sea el mismo Y que no fuerces Bueno hermano Le estás pidiendo también Al pibe que actúe con naturalidad Se imagina Se imagina como otro hombre Le daba a la mina Que le gusta Como cajón que no cierra Mientras el wey Estaba ahí flotando En el mar Con Con el pepinazo Ahí Levantado A ver Está pidiendo mucho Una persona Que en el tiempo No lo va a poder Mantener dicha personalidad Forzada Y ella quiere marcarle Prácticamente hasta Como debe caminar Lo de la comida sublime Me dejó loco Flaca Solo debes decirle Que no coma nada Con cebolla Nada más El resto son boludeces Y lo de la No Puedes comer con cebolla Lo que tú tienes que hacer Es llevar Un cepillo pequeño Esto como lo que Lo que salen En los hoteles Estos pequeñitos O ir al baño Yo que sé Llevar algo Que te refresque la boca Un caramelo Un chicle Un pequeño Una botellita chiquita De enjuague bucal Y ahí Venga Ya está Regresa Y la boca No te va a petar Tanto a cebolla Hermano Son cosas básicas Posen las fotos Por favor Él simplemente Debe posar Como si estuviera Tirando una expansión De dominio de Hakari O de Goyo El resto son tonterías La pibita está Tres capítulos Dándole consejos al pibe Consejos al pedo Y la verdad Ninguno me parece útil Un sincook mejor Que actúe como Alguien más Esto es algo Que venía pensando Hace tiempo Pero en los últimos capítulos Lo confirmé Y supe que efectivamente El pibe no siente Nada de amor Ni cariño Simplemente quiere mojar La brocha Y apenas lo haga Se le va a ir Todo el amor Por cualquier mujer Claro hermano O sea Literalmente Kazuhaya En el propio ánimo Te lo saben Porque yo me vi el ánimo No me pienso leer esto Bueno me vi tres o cuatro capítulos Del ánimo Porque no soporté Esto Ahí mismo te lo dicen El güey estaba Como simio Ahí Mangoneándosela Y el güey Y el güey de repente Estaba pensando en su ex Y de repente Comienza a pensar En Kazuhaya Mientras se la mangonea Después de que termina Dice ¿Qué diría Kazuhaya Si se da cuenta Que me enamoré de ella Mientras Bueno ¿Qué diría Que diría la estamina Si le dijera Que me di cuenta Que la amo Mientras me Me la mangoneaba Pensando en ella Hermano El güey solo está cachondo El güey está cachondo Y ya está ¿Cómo sé esto? Simple Por lo que experimenta El protagonista Con la cosplay Durante todo el tiempo Mientras están paseando Por el parque Donde el pibe Va a llevar a Mizuhara Su cita El pibe que se supone Que en ese momento Debería estar pensando En Mizuhara Porque la va a llevar A su cita ahí Lo único que hace Todo el tiempo Es ficharle Los atributos A la cosplayer Pero todo el tiempo Hermano Podés contar En los últimos dos capítulos Mínimo diez veces En las que el protagonista Está fichando algo De la minita Tal vez es porque La vi como Ay Ya sea el orto Las piernas Las gomas Todo Y para hermano Sé que está necesitado Pero disimuló un poco Que está sanada De salir en un capítulo De National Geographic Con animales alzados Buscando reproducirse Ustedes pensarán Que exagero Pero no El tipo todo el tiempo Está fichando a la piba Y me da muchísima gracia Que en ningún momento Piensen en Mizuhara Que supuestamente Es el amor de su vida Y demás Y con esto Se demuestra mi punto Que Kazuya No ama a Mizuhara Ni la quiere Solo se siente atraído Porque la piba está buena Y cuando tiene cerca Otra mina Como puede ser la cosplayer El pibe fija su objetivo En la nueva presa Que él considera su alcance Para poder satisfacer Sus más bajos instintos ¿Esto está mal? No Pero que no me quieran vender Lo del amor mágico Que hay Y todas esas cosas Porque simplemente Kazuya Tiene un deseo carnal Por ella y nada más Les aviso Cuando el pibe Moje la brocha Con alguna mina Se le van a olvidar Todas las pelotudeces Con Mizuhara Tomen nota ¿Qué boludez termina El último capítulo? ¿Se pueden hacer una idea De qué locura? Mira Esto hubiera terminado Re rápido O sea Esto se hubiera terminado Re rápido Si el güey va Acepta salir Con a esta chica Del moñito Esta de cabello corto Que dijo que amaba Kazuya O sea Le dice a su abuela Abuela Sabes qué Terminé con esta Mizuhara La terminé con ella Pero Conocí a alguien más Y ahí está O sea hermano Es así de fácil Las relaciones van y vienen ¿Qué? ¿Ahora qué? Tienes que esperar ¿Ahora qué? ¿Te vas a salir con Mizuhara? ¿Te vas a casar con ella Hasta que tu abuela se vaya? ¿Para el otro barrio? Pues no hermano Las relaciones van y vienen Hay un Literalmente Hay una mina que quiere contigo Y la ignora Por estar También pagando Porque eres un simp Eres un simp Le planteó el mangaka Para que supuestamente El último capítulo Termine de forma interesante Sí El último capítulo Termina con la cosplayer Pareciendo que se enamoró De Kazuya Kinoshita Así como lo escuchan Muchachos Cierren y vamos Miren Lo que ocurre es muy simple Kazuya sigue paseando Con la pirita Por todo el recinto Viendo cosas Y la mina Comienza a actuar raro Rica no Abandonó a mi gato A mi gallo Yuta Porque estaba anclada Estaba anclada Yuta la maldijo Estaba anclada Hermano Literalmente Te lo dicen en la película Rica no estaba ahí Porque quisiera Estaba anclada Que después Rica Fuera una tóxica Que no era capaz De dejar a Yuta Es otra Es otra vaina Porque es una tóxica El mangaka mismo Te lo dice Rica es una tóxica Rica es una tóxica Tóxica Manipuladora Mentirosa Y posiblemente Se encargó De eliminar A sus padres Porque Oh Que curioso Ella se va Con sus padres A la montaña Y de repente Los padres desaparecen Pero ella regresa Como si nada A ver hermano Que curioso El primer caso raro Es que cuando Kazuya le dijo Que estaba linda Siempre salgan Con alguien Enamorado De ustedes Ella se lo pidió La minita se sonroja Y ahí podemos ver Venir que quería Hacer el mangaka Pero después La piba Al final del capítulo Es como que busca Que tan compatibles Son amorosamente Ella y Kazuya Algo con lo que El narrador Quiere dar suspenso Y pone Porque ella busca La compatibilidad No El verdadero amor Es el de Satoru Por Geto Que nunca lo olvidó Nunca lo olvidó Sin importar Cuánto pasara Nunca fue capaz De olvidar a Geto No sé papá Será porque En este manga El protagonista Que tiene una pinta De oler a ropero viejo Se lleva a todas las minas A ver Lo de Enrique es amor Sí Pero es un amor Muy tóxico No entiendo Qué carajo Lo que está aconteciendo En serio ¿Por qué todas las minas Caen ante Kinoshita Y parece que quieren Tener a su descendencia Si el pide No presenta ningún atractivo De ninguna forma Carece totalmente de sentido Lo peor es que En ningún momento Nos plantean Que la cosplayer Podía sentir algo Por Kazuya Nunca se puso Sobre la mesa Y ahora de la nada Parece que la piba Siente cosas por él Y le gustaría Que la lleve a pasear Por todo Japón ¿Qué locura estamos diciendo? Ah bueno ¿Amaría que algún día En este manga Presentaran un enamoramiento Real entre los personajes? ¿O que Estás pidiendo mucho Los japoneses Las cosas nazcan De manera natural Pero bueno Todo forzado como siempre La verdad Ponerse al día con esto Fue una buena idea Así ustedes No tienen que leer Este manga asqueroso Y todo lo que Y tú comes Haciendo un video Cree el mangaka Lo pueden ignorar Gracias por nada Renta Girlfriend Bueno Tenía que hacer este video Para hablar de lo que Está pasando con el manga Renta Girlfriend Quiero decirle dos cosas La primera es que estoy Un poquito mal De la garganta Porque estoy ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Estas cosas funcionan en Japón? Porque yo vi el caso En Japón Porque esto literalmente Sucede en Japón Yo vi el caso De que Una cariñosa En Japón Le pagan el dinero Y ella debe de guardárselo Ahorrárselo No Ella iba O sea Ella era una cariñosa Ella le pagaba Y ella iba A un lugar Donde tú rentabas Un novio de alquiler O sea Lo que ella ganaba Abriéndose Iba Y lo gastaba En alguien que le diera Como afecto emocional O sea Era comprado y todo eso Pero ahí está O sea Los japoneses son así Por eso es que esta cosa Todavía no la cierran Porque son así 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 Ay